Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. Vamos a hablar de los horóscopos de la semana del jueves 31 al miércoles 6 de febrero. Bueno, pues ahora estamos viviendo el sol en acuario y quiero platicarles un poquito de cómo son estas personalidades nacidas en este signo. Bueno, podríamos definirlos bajo tres palabras, por ejemplo, creativos, innovadores y un poco extravagantes. Los acuarios también tienen un lado muy oscuro, que en este caso podría ser que no se comprometen fácilmente, que son de alguna forma un poquito erráticos, son encantadores, pero te puedes ir con la idea de que son muy cálidos y a la larga resultan desapegados y fríos. Actores como Elia Wood, cantantes como Harry Styles, Ed Sheeran, otro compositor, inclusive Mozart o la gran conductora de televisión Ellen DeGeneres son nacidos en este signo. Y bueno, el mantra para esta semana, el mantra de esta semana va a ser no dejar las cosas al aire, porque acuario suele hacer eso, suele tender a esa como disipación, como que no define, como que no aterriza. Entonces, bueno, no dejar las cosas al aire sería un mantra que podríamos aplicar durante toda esta semana. Así mismo vamos a tratar de aceptar a toda la gente que está a nuestro alrededor como gente que realmente nos ama, porque nos está aportando en la medida de lo posible esos ingredientes para nuestro crecimiento espiritual. Y de ahí que debamos aceptar que es la forma en la que tal vez están expresando su amor o su cariño hacia nosotros. Y bueno, muchas veces no lo podemos comprender o definir como cariño y amor, sino que bueno, a veces vemos como enemigos a las personas. Pero en acuario se da esta energía de inclusión, es una energía que suele hacer amigos en todas partes y de alguna forma entender que todos somos distintos, pero que estamos aquí para participar en el aquí y ahora de este mismo momento. Bueno, Aries, esta semana vas a tener la luna transitando casas que contienen mucha energía para ti. Y esto puede llegar a ser como muy excitante, muy emocionante. Los días más importantes de tu carrera los vas a vivir esta semana, o sea, el día 31 y el día primero, donde hay que meterle el acelerador, donde hay que realmente aprovechar para lograr esos objetivos que te has planteado y lograr al máximo ese desempeño, ¿no? Bueno, el día 5 de febrero podrías traer un biorritmo un poquito bajito, y entonces ahí sí hay que tener un poquito de precaución, sobre todo si eres una persona que hace mucho deporte, porque esa es una de las cosas que te encantan, Aries. Bueno, en lo social y lo profesional debes de cuidar mucho cómo te estás relacionando y también cuidar mucho de tus hábitos saludables, sobre todo en materia de la intimidad. Ahí es donde vas a tener ahorita esta semana situaciones que vas a tener que resolver. Tauro, vamos a ver, tú andas el día 5 con alguna cuestión de conflicto social. Puede ser como, tú exiges una cosa y te están dando algo muy distinto, tus amigos, tus amistades, porque no se están comprometiendo contigo. Tauro, ábrete a una nueva realidad. Podría ser que tengas que soltar, que tengas que dejar ir, que tengas que renovar amistades. Hay que sanar el corazón, eso sí, y de alguna forma buscar que con este sol de acuario, que es desapegado, pues puedas desapegarte de relaciones tóxicas que no te están beneficiando, que bueno, que ya cumplieron su ciclo y que tal vez ya te hicieron aprender a ver el mundo de otra forma, inclusive a verte a ti mismo de otra forma. Para el día 2 y 3, la vida profesional adquiere magia, y la magia está en el compromiso. Entonces, ahí es donde vas a tener días de oportunidad para motivarte, para poder plantearte los nuevos objetivos y qué es lo que quieres hacer en el siguiente nivel. Yo te invito a que te abras a esas nuevas experiencias, y sobre todo, que veas que espiritualmente tienes mucho que aprender este año, y que además te vas a impresionar de ese propio poder de intención que tienes. Bueno, vamos a pasar a Géminis. Bueno, en el matrimonio es donde se está dando esta cuestión. O sea, es la casa del matrimonio, de los asuntos legales y de los compromisos. Ahí es donde se está dando esta energía como removedora, y vas a tener momentos en los que vas a requerir espacio, sobre todo como para poder pensar o para poder estar solo, disfrutar alguna actividad en solitario. Y bueno, exprésate, porque seguramente quien te quiere, te va a poder otorgar ese espacio y vas a poder realmente aprovecharlo para regenerarte. Yo creo que una de las cosas que más tiene que aprender Géminis en general, es evitar las excusas sin ton ni son y poder decir las cosas tal cual. O sea, por muy raras que se sientan de repente, ¿no? Bueno, vas a tener castigo o recompensa dependiendo de cómo estés vibrando con esta gente en tu círculo social. Y ahí, bueno, vas a tener que aceptar sin deseos de venganza la información o los designios o las decisiones que tomen tus allegados. De alguna forma, lo que vas a tener que evitar mucho es esa parte como de querer castigar, como de querer una venganza. Bueno, en lo laboral recuerda que hay que hacer equipo con tus compañeros, sobre todo esta semana, porque eso se traduce en mejorías y sobre todo ayuda a estimular ese nivel de motivación que tienen todos en la empresa. Bueno, vamos a ver. Cáncer. Tú en lo laboral vas a tener una excelente semana y en tus compromisos van a haber una cuestión de ajustes. Ajustes para el día primero y el día dos. Si tienes algo que pedir durante ese momento de ajustes, puede ser el momento ideal para expresarlo, además de poder obtenerlo. Y si tienes que mejorar en algo, acepta la crítica constructivamente, porque muchas veces en el momento que queremos pedir algo, pues recibimos una retroalimentación que no siempre nos gusta. El día cinco sentirás que estás vivo, totalmente con esas emociones y con esas sensaciones a flor de piel. Muchas veces va a depender de qué tan positivo o negativo andes vibrando que se susciten estos eventos y que te llenen de energía o que te llenen de alegría, o al revés, ¿no? Viceversa. Entonces, bueno, la vida te va a dar esa prohebita el día cinco y, pues bueno, ojo con eso. Si hay que elevar el espíritu o elevar esa vibración, busca actividades como la meditación para afinarte, afinar todo tu campo astral para estar resonando en ese poder. Leo. Vamos a ver. Son días en los que está amaneciendo, cuando el sol empieza a salir, amanece en tu signo polar opuesto que es acuario. Cuando esto está sucediendo, obviamente tú disminuyes un poco la energía, te vuelves más taciturno, te vuelves más nocturno que diurno. De alguna forma los días se siente como que no avanzan de una forma productiva, ¿no? Es como estar viviendo tu propio invierno. Y, bueno, pues yo lo que te recomiendo es que vivas a ese ritmo, que fluyas con ese universo y que mantengas la calma. Lo más importante durante estos tránsitos lunares de esta semana los vas a estar viviendo en la casa del romanticismo, la casa del romance. Ahí es donde vas a tener estos deseos de sentirte realmente correspondido o correspondida, amado, amada. O sea, como que realmente es el momento en el que te vas a plantear qué es lo que sigue para ti en ese campo, ¿no? No te vayas a desconectar, como consejo, el día 2 y 3 de febrero. Por muy taciturno que andes, trata de estar muy al pendiente. Correos electrónicos, mensajitos, whatsapp, qué sé yo. Contesta ese teléfono porque vas a recibir alguna buena noticia. La luna va a estar pasando por tu casa de los contratos. Evita ser un pesimista patológico el día primero. O sea, posiblemente el día primero, cuando la luna esté pasando por ese tránsito de Capricornio que está Plutón-Saturno, vas a sentirte como muy golpeado, como muy apagado, ¿no? Entonces, bueno, para ese día tienes que estar precavido, bastante prevenido, para que no te agarre de bajada esa energía. Vamos a ver, no te tomes personal los reclamos, porque eso sí puede estar pasando durante esta semana. Si hay reclamos, si hay una cuestión de reproches, no te lo tomes muy personal, trata de ver las cosas como desde otro ángulo, bird's eye, como dicen en inglés, ¿no? O sea, salir a un lugar más elevado para poder ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que de alguna forma los problemas ayuda a ver los problemas chiquititos, ¿no? Virgo, vamos a ver contigo. Pues va a haber muchísima magia en tu hogar, que ahí es donde se va a estar paseando la luna durante esta semana. Todas las casas de tu espacio personal se van a iluminar con esa energía lunar y es cuando te vas a sentir bien descansado o descansada. O sea, es cuando dices, wow, qué bien he dormido, qué bien me ha hecho estar aquí, estoy contento, estoy contenta. Entonces, de alguna forma es cuando uno empieza a sentir como de, oye, este espacio que tengo realmente me está beneficiando, me siento bien con la familia, con la pareja inclusive. En lo laboral, ahí es donde vas a estar muy solicitado, muy solicitada. Y es cuando tienes que ser mucho más servicial, que de alguna forma va a empezar, pues el sol está en acuario que habla del amor a la humanidad, entonces tú que eres muy servicial, vas a estar como en tu máximo esplendor de servicio. Y bueno, pues el día 5, ahí es donde vas a tener que tener mucho cuidado de rechazar o de pasar por alto algo o de olvidarte de hacer algo que sí merece la pena. Puede significar que el día 5, gracias a ese Neptuno, llega una oportunidad importante a tu vida, pero pasa desapercibido, porque Neptuno normalmente es como un planeta de aire, de ilusión, de gas. Entonces como que uno dice, eso como que no me tocaba a mí, eso como que no era para mí. Bueno, pues no lo dejes pasar, medítalo un poco, no tienes que rechazar de primera mano. Trata de no ser impulsivo o impulsiva y excederte en tu nivel de ansiedad. Para eso, bueno, pues te recomiendo un té de Tilo, porque tú, mi querido Virgo, vas a estar un poquito en esa onda, así como que muy ansiosito, muy ansiosita, puede ser que de repente digas, no, no sé cómo controlar estos nervios, de repente me desespero. Pues el Tilo es una de las plantas en la herbolaria mexicana que nos ayuda muchísimo a nivelar esos niveles de ansiedad. Vamos a ver, Libra. Bueno, tú vas a necesitar tiempo para organizarte, sobre todo por ahí del día primero. Los días 4 y 5 vas a estar mucho más dispuesto o dispuesta y se presentarán como días de mayor energía física. De ti depende que se manifieste en algo positivo para bienestar y crecimiento. El día 2 podrías encontrar o descubrir algo que realmente necesitabas saber, una cuestión como de verdad, oculta, algo que se destapa, algo que realmente necesitabas volver a tener o volver a saber o descubrir, ¿no? Bueno, pues abre tu corazón y que no te agarre como de bajada. Scorpio. Bueno, vamos a ver, Scorpio. Tú esta semana te vas a sentir evaluado, como visto con lupa, ¿no? Muy evaluado, muy calificado y sobre todo en el mejor de los casos criticado. ¿Por qué? Porque una crítica nos ayuda a cambiar, nos ayuda a crecer. Entonces, mira, no te agobies, Scorpio. Ten mucha fe en lo que te dicta tu intuición porque este año Júpiter está trayendo muchas cuestiones de mucha fe, o sea, estás creyendo ciegamente, o sea, no tienes la evidencia, pero tú tienes la fe, tienes esa como intuición. Entonces, de alguna forma estás creyendo en esa intuición, en esa vocecita interior y la demás gente puede llegar a tirártela y decir, no, no, estás loco, no te creo, ¿de dónde sacas eso? Entonces, la idea aquí es, pues, ten fe, no la pierdas, que los demás no te hagan perder el control porque sí puede manifestarse descontrol y sobre todo tensiones en la casa 4 que corresponde al hogar, ahí donde, pues, de alguna forma se van a suavizar las cosas, pero hasta la semana que viene. El día 5, el día de 5, Scorpio, es de muchísima suerte para ti y el día 6, algo podría robar tu atención en lo que se refiere a proyectarte como muy cumplidor de tus tareas, cumplidor de tu palabra. Entonces, el día 6 pueden surgir cuestiones de improvisto. aprovecha el día 5, ¿no?, para todo lo que tengas que hacer porque es de mucha suerte para ti y ten un poquito de esa prevención para el día 6 que podrían suscitarse cuestiones sorpresivas. Bueno, tú fluye, quédate atento o atenta y retomas todos tus objetivos más adelante después del día 6, ¿no? Sagitario, vamos a ver, una semana para replantearte ese rumbo de tus pasos. De alguna forma, la luna va a estar visitando toda tu casa de introspección, que sería como plantearte si estás contento con tu vida, si realmente estás satisfecho, si te conviene seguir adelante por este camino, si tu trabajo te satisface. O sea, son esas semanas que a Sagitario no le encantan. O sea, a Sagitario como que le gusta más vivir hacia el exterior. Y cuando la luna repasa esas casas que hablan de lo interno, pues mi Sagitario se me pone medio brusco, como que no entiende qué está pasando. Bueno, va a ser esa semana para replantearte todo esto y pensar demasiado, créeme, Sagitario, no es lo que debes de hacer. Lo más recomendable es darle tiempo al tiempo, dejar que esta semana pase ok con sus lecciones cada día, cada día con su afán, pero no clavarte, ¿sabes? No te claves. Ya la próxima semana entonces vas a poder tener conclusiones sobre todo lo que pensaste y sobre todo lo que empezaste a sentir. Hay que evitar esta semana apresurarse y cuestiones de impulsividad. Aguas con tomar decisiones muy radicales cuando la luna visita tus casas introspectivas, porque ahí es cuando Sagitario te puedes poner muy agresivo o agresiva y no solucionar y más bien empeorar las cosas, ¿no? Bueno, Capricornio, una semana en la que vas a tener muchas exigencias, esto puede ser yo me exijo a mí mismo esto. Entonces, todas las exigencias las vas a estar reflejando en tu persona y va a ser así como de ¿por qué no he cumplido esto? ¿por qué deje de hacer el otro? Entonces, tranquilo, no te autocastigues. Podrían surgir desacuerdos además con la gente más cercana, la gente que te rodea. Podría tener una visión muy distinta de las cosas y tú mostrarte un poquito hostil. Bueno, cuida tener tacto para hablar todas las cosas y no mostrarte inflexible. Sobre todo, la inflexibilidad es lo que puede hacer que las cosas fallan. Cuida de ti mismo, cuida de tu salud, acuérdate de mantener tu espacio sagrado en orden y cuidar de tus cosas. Pero no te me pongas muy a la defensiva. O sea, no seas así como muy ermitañoso. O sea, digo, capricornio, que sí sueles capricornio a encerrarse un poquito, ¿no? Todo en el área laboral pues va a ir lento, pero va a ir bien. Entonces, bueno, a lo mejor no es una de las mejores semanas de este mes, pero sí vas a estar tranquilo. Acuario. Vamos a ver. Ese me toca a mí porque yo sé a cuál. Bueno, la capacidad de comunicarte, ahí sí va a estar medio rarito. O sea, como que no te estás comunicando como deberías, hay cosas que te quedas callado, callada, cuestiones de aprendizaje, vas a estar lento, lenta, ¿no? Así como de, ay, ¿qué me pasó? No me puedo concentrar. Bueno, esta semana por este tránsito lunar que viene, vas a estar así. Entonces, ni te atrevas a tocar, a hacer cambios radicales como por ejemplo de look, ¿no? De repente, ay, pues ya no me gustó, me voy a cambiar de look. Te puedes llegar a arrepentir porque esta luna va a estar transitando en esas casas justamente donde te toca hacer un error, cometer un error y luego decir, ¿y ahora cómo lo corrí? Bueno, en el amor, ahí va a estar una cuestión muy importante para Acuario ahorita que viene el sol. te vas a sentir herido o herida así como desilusionado, como desilusionada, no vas a ver un panorama para nada claro. Es como, como no es un panorama muy alentador, ganas de tirar la toalla y salir corriendo. Bueno, igualmente en cuestiones de dinero, esto podría estar afectando a Venus, ¿no? que anda ahí en Sagitario. y la idea de los negocios, de los hijos, de tu creatividad, podría estar sufriendo por esta cuestión de sentirse como, estoy como en un mundo muy raro, no me estoy logrando concentrar, como que no me acuerdo de las cosas, iba a decir algo y se me olvidó, en fin, es normal, deja que pase porque Mercurio está haciendo esa convocción al sol y por eso te está sintiendo así. Bueno, no pierdas la fe Acuario, porque eres muy luchador y tú puedes tener todo lo que deseas y cumplir todos tus sueños y metas, pero necesitas estar motivado al 100%, necesitas estar realmente convencido o convencida de que puedas. Esta es la mejor medicina, compromiso con tus sueños. Ahora vamos con Pisces. Bueno, a Pisces y Sagitario les viene súper bien que Júpiter ande visitando a Sagitario. Entonces, ya habíamos hablado que 2019 trae muchísimas bendiciones para Pisces también, que es un compañero de siglo, un compañero de regente con Sagitario. Y las oportunidades llegan gracias a la luna ahora que va a estar haciendo ese tránsito. Entonces, recuerda que este año en lo profesional debes hacer cambios, debes lograr abrirte a nuevos caminos, nuevos objetivos para permitir que lleguen esas nuevas entradas, nuevas ideas, nuevas cosas que te van a supermotivar en tu vida y en ti está el aceptarlo o resistirlo. Yo te recomendaría que te abras mucho a la posibilidad de aceptarlo porque seguramente ese Júpiter te viene a traer algo que después no te quejes. Esta semana significa abrir los brazos a la vida y poder ver esas señales o poder tomar estos mensajes, estas propuestas, esto que la vida está trayendo a tu mesa, tratar de decir bueno a ver lo voy a probar de qué se trata pero decide tú no se lo pases porque me dijo mi pareja que me dijo mi mamá que me recomendó mi psicólogo tienes que decidir tú y comprometerte tú con ese camino no te quedes esperando no te quedes sentado para siempre porque el día 3 puedes tener un biorritmo bastante bajito entonces descansa bien hidrátate pero no vayas a desperdiciar las energías de esta semana por favor porque se prestan muy 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 creativas y muy buenas entonces bueno pues esta fue la edición de horóscopos para Ángel Metropolitano nos vemos la próxima si les gustan estos videos por favor denle like escriban algún comentario de qué quieren saber qué quieren que les platique y pues bueno síganme en mis redes sociales yo soy Lina Bullman Namasté Lina Bullman